Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rock Crepuscular, la única serie que proyecta el rock hecho aquí en Venezuela. Ustedes van a tener la oportunidad de ver a las mejores bandas independientes tocando totalmente en vivo, igualmente van a disfrutar imágenes, entrevistas y muchas otras cosas interesantes. Yo soy la Rola y les doy la bienvenida a esto que se llama Rock Crepuscular. Rock Crepuscular. Rock Crepuscular. No rima Limpia cabezales Nasal Canuto Candy 66 Todo esto y más aquí en Rock Repuscular Estamos aquí preparando todo para el gran toque de las skin que vende Caracas Estoy aquí con Lía la baterista ¿Cómo te preparas para ese gran toque que van a dar a continuación? Buenísimo, vamos a probar sonido ahorita ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí tocando la batería con skin? Con skin tengo como dos meses y medio y ellas tienen cinco años ya formadas ¿Y antes en qué banda estabas? Tengo otra banda de punk y otra de punk Pero Lía trabaja bastante ¿Y cómo les fue en el viaje? Buenísimo, un poco largo pero bonito el camino Bueno, aquí yo me voy a entrevistar a las demás integrantes Estoy aquí con... ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Vanessa, Vanessa, tú eres la bajista Gitarrista Bueno, Vanessa, ¿cómo ha sido la experiencia de skin? Después de haber ganado un festival intercolegial de bandas ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que la experiencia es buena porque el festival de bandas te da mucha publicidad Y apoya mucho a los grupos aquí en Venezuela Porque no hay muchos eventos, no hay mucha movida en el rock de Venezuela en estos momentos Y yo creo que la fundación nos ha ayudado en la parte de la publicidad ¿Y qué expectativas tienes con esta serie que pretende proyectar el rock nacional independiente? Bueno, que la gente nos conozca un poquito más y sepa que también hay chicas que tocan rock Y bueno, eso Bueno, bastante interesante Ahora me voy con la vocalista ¿Cómo estás? Dame tu nombre Valeria Bueno, Valeria, cuéntame tu experiencia con skin ¿Tú fundaste la banda? ¿Hace cuánto tiempo estaban tocando las tres? Bueno, desde que estábamos en el colegio, ahorita ya estamos todas graduadas Empezamos Vanessa y yo junto a otras chicas Y bueno, empezó a cambiar el grupo, los integrantes, se fue viniendo Hasta que quedamos nosotras tres ¿Cuál es la última producción de skin? Este, bueno, estamos terminando ya de grabar el primer disco O sea, ya está todo listo, todo grabado A principios del 2008 se espera a que salga a la venta Valeria, ¿qué expectativas tienes con esta serie? Este, con Chele, me llama mucho la atención porque además de mostrar a las bandas No solo te muestran el disco, pues la música Ni hablas únicamente con ella, sino que ves todo lo que es el montaje en vivo del show de cada uno Bueno, ustedes acaban de ver a las skin Preparándose para su gran show Yo me voy, ustedes quédense con Rock Repuscular De dónde sales que no logro entender Porque apareces y no sabes escoger Caminas, caminas, por el piso y la pared Caminas, me rizas, como la primera vez Ah, 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 Ah Ni mentiras, me caminas Por más falta, ay, ya no puedo Me caminas Y no me puedo quitar Ni mentiras, me caminas Por más falta, ay, ya no puedo Me caminas Y no me puedo quitar Y quiero atraparte para ya no sufrir más Sin darme cuenta que yo te dejo escapar Caminas, caminas, sin importar el lugar Caminas, te caes, te vuelves a levantar Y me tiras, me caminas por la espada Ay, ya no puedo, me caminas y no me puedo Y me tiras, me caminas por la espada Ay, ya no puedo, me caminas y no me puedo Y me tiras, me caminas por la espada Ay, ya no puedo, me caminas y no me puedo Recuerda que siempre puedes contactarnos a través del MySpace de Rock Repuscular Podrás enviar comentarios, opiniones y también podrás votar por tu banda favorita Ya sabes, myspace.com slash rock repuscular Vamos a hablar sobre la videografía de No Rima ¿Qué proyectos tiene para grabar su video? Lo que son los proyectos de videografía Hemos estado recolectando lo que es material de las últimas presentaciones en vivo Lo que fue todo este año en vivo Para hacer tipo un collage de todo eso Y hacer un video con parte de eso Público de los toques Las presentaciones, las mejores presentaciones que tuvimos como tal La movida del rock en Venezuela Yo veo que ha sido muy positiva La movida del rock Este es un programa que está impulsando las nuevas bandas Bandas independientes Quiero que ustedes me den su punto de vista Sí, bueno, desde antes Hace mucho tiempo, ya el rock no Nadie lo escuchaba Poco a poco, por lo menos en los últimos dos años Se va activando Aunque son pocos O sea, se cuentan con una mano los locales Pero que te ayudan a A por lo menos que la gente te escuche Que es algo importante Por lo menos en Caracas Una banda de metal No te puede tocar en varios locales Hay varios locales que son vetados Por ese sentido En cada vez hay bandas que En otros locales se dedican A más la movida Lo que es el surf La movida playera El riggit group Por decirlo así En ese sentido Pero lo que tiene que estar claro La gente es que aquí hay gusto Aquí hay música para todos Y eso es lo rico que tenemos en Venezuela Que nosotros Nos nutrimos de todos esos estilos de música Del extranjero por aquí Inclusive Muchos la adaptamos Claro, la gente cree que adaptarnos A ese nuevo folclore Y eso está errado O sea, uno puede tocar El mismo estilo de música Pero adaptándolo a cierta idiosincrasia Al mismo folclore de uno Por lo menos nosotros tenemos La canción Cota Mil Que trata sobre la arteria vial de Caracas Una de las principales Es algo como que Es algo netamente nuestro Pues en ese sentido En la cuestión de las letras Bueno, hablando de las letras ¿Cuáles fueron las canciones Que ustedes interpretaron? ¿Y por qué las eligieron? ¿De qué trazo? En este caso sería Cota Mil Buenas acciones Y Camaleón Cota Mil como ya elijo Se trata sobre la arteria vial de Caracas Que en ese caso Sería por eso Porque no hay ninguna persona En Caracas Que tenga carro Maneje Que no haya hecho desastre En esa autopista De noche con su carro Y lo que es buenas acciones Es más que todo La gente hipócrita Y la gente se esconde Tras una máscara Y Camaleón Más o menos lo mismo Es como La pelea interna Que tiene uno contra sí mismo De tratar de no También poner una máscara En tu cara Y volverte tan hipócrita Como la gente Que de repente Te cae mal Y eso Suena a las acciones Suena a las acciones Hay un grado De rubar Mis dineros Protecciones Malas palabras Mi alma Clama Para sin poder Dejar El agua Más clara Toda tu familia Que lee la Biblia No cree que aparte de ellos Alguien tenga sabiduría No te más soy mejor que tus padres Que por algún Dios te mataría Más clara Más clara Aun-a T Vive Más clara Fuentes Uncruja Uncruja Tus buenas acciones, tus buenas intenciones Han logrado derrumbar mis higienadas promesiones ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú estás con ti un jipi nuevo Besarme que estoy muy viejos Besarme, besarme Besarme Y aquí estoy con la banda Nasal de Barquisimeto, bienvenidos muchachos a Rock Repuscular Vamos a comenzar, ¿desde hace cuánto tiempo está formada la banda? Bueno, Nasal tiene el proyecto que tiene unos 4 años, 3 años por allí Comenzó así siendo un proyecto de gente de otras bandas que se unieron y fueron entrando así poco a poco Y ya, bueno, la banda pasó a ser un proyecto de hacer una banda como tal Una realidad, se puede decir, ¿no? Y aquí estamos en eso, pateando duro Bien, ¿y cómo van a estar la movida del rock aquí en Venezuela, en este momento? No, bien, chévere, lo que pasa es lo que te digo, el apoyo, ¿no? El apoyo tanto de disquera, si la disquera no apoya y no hay gente como por lo menos como ustedes que están haciendo este programa Por supuesto no va a haber público para comprar un CD o para llenar un estadio o para que te vaya a ver Entonces, las bandas existen, las bandas tocan, pero de ahí a 200 personas, o sea, que te escuchen Porque tú te mueves por los mayaspeis y todo aquello Es lo único que puede, pero con un programa como este y movidas así, chévere Me gusta, me gusta Esperemos que haya bastante Ojalá, ojalá, ojalá que esta iniciativa dé pie a otra, ¿me entiendes? Bueno, no, es que viene la segunda y tercera temporada Ah, bueno, estamos invitados entonces Bueno, también me gustaría saber qué actividades para él las tiene Bueno, quiero que ustedes sepan que Juancho es un locutor muy reconocido aquí en Centro Occidente Me gustaría que comentaras tu experiencia en radio Ah, bueno, yo trabajo en radio y en estos momentos en una radio acá en Barquisimeto Y también trabajo en la parte de la musicalización de la radio Y también le estamos dando cabida a todo lo que es la movida regional Y también, por supuesto, nacional Y bueno, ese es mi trabajo Y aparte que tengo un programa de hace ocho años Que, bueno, ocho años seguido de un programa Yo creo que muy poca gente lo puede decir Y ya estamos Aquí están las fritangas Las fritangas ¿Tú qué haces aparte de música? Yo soy empresario Músico y bueno, tengo mi empresa Aparte de la música, comerciante también ¿Ala sí es músico? ¿Ala que es músico? No, yo soy músico nada ¿Ala que es músico? Exactamente El músico de Venezuela tiene que, a juro, hacer dos o tres cosas Porque el que vive en música, bueno, vivirá de jingle y cosas de esas Pero, ¿qué más? Exacto ¿Qué más? Esto es nuestro país Bueno, muchachos ¿Cuáles son las canciones que van a tocar a continuación? ¿De qué tratan? ¿Por qué las eligieron? Mira, Frescoligeros una La otra se llama Sin Piso Y Vas Amaneciendo La elegimos porque son las únicas que no sabían Sí, era lo más fácil de tocar No, no, no Creo que son las que La gente que nos escucha y las que queremos mostrar Que así suenan a Salma Entonces, aparte que son las que más nos gustan Y por ende las vamos a tocar ¿De qué tratan? Bueno, son vivencias Algunas cosas de repente se entenderán, otras no Es la idea, ¿no? Que cada quien agarre una canción, un tema, una letra Y la tome para ellos mismos Bien Agarra el significado tú mismo Es una tarea ¿Qué tiene? Mañana, mañana, en la segunda temporada Preguntamos si entendieron las canciones Pero, Juancho, por ahí me preguntan Que si Juancho tiene novia Me han preguntado muchísimo Sí, sí tengo Bueno, qué lástima Sí tengo Muchachos, me gustaría, pues, para finalizar Que eran un mensaje a las personas que lo van a ver por primera vez Ajá Y un punto de contacto, por supuesto, el MySpace Ok, bueno, el MySpace Por supuesto, MySpace Slash nasalweb.com Y bueno, escuchen Nasal Y escuchan a todas las bandas Y apoyan, por supuesto Voy a decir lo que dice todo el mundo, ¿no? Apoyen el talento nacional Pero es verdad Es verdad Juancho, Tig, Alex y Alan Alan Bueno, muchas gracias por estar acá Gracias, Laura Y esto nosotros seguimos acá con esto Se llama Rock Crepuscular El único programa que proyecta el rock hecho en Venezuela ¡Váyalo! ¡Váyalo! Música He llegado al piso Que va a hacerte subir Una juzgosa mirada a paseros de hoja Se ven venir Baja la luz lentamente Cansado de desesperar Sonido de guitarra Y con antutuido Siente ser Se alumbró un alto Y tu mirada no quería ver Este loco embriagado He llegado al piso Que va a hacerte subir Un tono inesperado Ignora el olor Te vayas a ir Oh, oh, oh He llegado al piso, que va a hacerte subir, un tono inesperado, ignorar el honor, te vayas a ir, no te vayas a ir, no te vayas a ir. A continuación queremos compartir con ustedes parte de lo que fue nuestro primer programa piloto grabado en febrero de 2007, el que hizo posible toda esta producción. Veamos entonces a Canuto en Rock Crepuscular. Toda la vida nos hemos conocido, hemos llameado, hemos tocado, hemos visto conciertos juntos. Mira, yo desde que nací, mi papá me puso Elvis Presley, Beatles, desde los 5 años mi padre toca la guitarra, veía a los Beatles tocando en los videos y decía, wow, cómo pueden hacer esto, cómo podemos ver tanta gente, todo el planeta cantando tus canciones, fue algo que aluciné desde los 5 años. Yo nací en Uruguay, después me vine para acá a los 5 años y siempre he escuchado rock en español, entonces para mí es natural y siempre he escuchado Charlie García, Fito Páez. Desde que empecé a escuchar el rock and roll de Chamo, una vez me empezó a gustar la batería fuerte y misma batería me la quería comprar hasta que me la pudiera comprar a los 14, y bueno, hasta ahora estoy tocando y no he dejado de tocar la batería. O sea, más que nada historias, cosas que nos han pasado, siempre las trato de poner muy ambiguas, de manera que no sea un cuento que te estoy echando, y ese es el cuento, sino que para ti es tu cuento, para mí es otro, para él es otro, y a todos nos llega. El tema Volando es uno de los temas que tenemos nuevo, en verdad no hemos ni grabado maquetas, o sea, está súper fresco, ¿no? Y es de la época ahora nueva con Gabriel y experimentando un poquito más soniditos, y sigue siendo rock and roll, sigue teniendo el punk rock, pero poco más. Y eso que están poniendo 50 a 50 en la radio también es muy importante, ¿no? Que suenen los grupos de aquí, las cosas grabadas aquí. Es muy importante que los medios se pongan a ser más investigativos y apoyar más realmente lo que pasa en las escenas de los jóvenes y del rock, porque tú ves que en otros países como Argentina o Brasil, incluso, en Chile, en Colombia, por supuesto, que estamos aquí al lado, cualquier grupo que va saliendo inmediatamente les para mucho y los empiezan a poner y les empiezan a dar la oportunidad, y le dicen, ah, no, usted tiene un grupo nuevo, pum, pum, se lo toman bien en serio aquí, siempre hay una actitud así, mucho que te miran. En cuanto al rock and roll es un poquito de cultura, de conciertos, de recitales, como es en Argentina, que un grupo argentino toque y se llena. Tenemos que hacer que los mismos locales se olviden de esa cosa, de que tú vayas a un local y todo el tiempo escuche The Wall y Crip The Radio, sino que ponga un grupo nuevo y que la gente vaya dispuesta a escuchar a un grupo nuevo y bueno, si no te gusta mucho o no te gusta mucho, igualito viste un grupo nuevo que nunca habías visto en tu vida, entonces tienes que apreciarlo y es una gente que está haciendo su trabajo. Con ustedes desde lo más alto de la capital musical de Venezuela, Rock Repuscular le da la bienvenida a Canuto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Cierra tus ojos, descubre el aroma que trae todo el porvenir Aunque sea volverás a ser libre otra vez Si lo sé, desgraciados aquellos que viven existir A tu puerta esperaré hasta un nuevo amanecer Aunque siento que no estás, que has dejado todo acá El sudor en la pared, lo que indica que somos dos seres perdidos en el mismo tuerto Por todo lo que sé, doy gracias a los dos Por desnudarme, ¿quién era yo? Por todo lo que sé, y más lo que viviré Al fin encargo, que ya nada es igual Vivimos por ti Y lo sé, he tocado a tu puerta y no estás Hoy empieza un nuevo día y el alba se está por ir Vamos todos como unos y ceros Sumando y restando las gotas de estrés Y los he condenado Y von ahí Y de repente musicales Y de repente musicales Los he condenado Jimmy Mam Swim Mont Por todo lo que soy, doy gracias a los dos Por ti tu vida, quien era yo Por todo lo que viví, y más lo que viví Al fin encontré, que ya nada es igual Vivimos por ver Y así llegamos al final del programa por hoy Ya saben que tienen que apoyar el rock que se hace aquí en Venezuela Asistir a los conciertos Y si quieren apoyar o votar por su banda favorita Tienen que ingresar a www.myspace.com Slash rock crepuscular Soy La Rola, los quiero mucho Y será hasta la próxima emisión de Rock Crepuscular Salgo a la calle Busco encontrarte Doy otra vuelta, tras otra vuelta Buscándote Siento en mi pecho un desgarramiento